El día de hoy nos tocó abonar este terreno o este predio, el cual son unas 4 hectáreas más o menos y lo estamos abonando, el cultivo que tenemos aquí es un trigo, ahorita estamos en la temporada de invierno estamos a 30 de enero más o menos, ya los últimos días de enero y pues para estas zafras es normalmente para trigos y cebadas entonces este cultivo, o bueno en este terreno ya, pues ya hicimos la preparación adecuada sembramos el trigo, en esa misa sembrada lo abonamos ahí hay un pequeño video que hice en tiktok, si gustan ir a verlo en el cual pues mostramos como hicimos la siembra este, y ya ahorita lo que estamos haciendo, digo ya se le dio también una fumigadita y le estamos dando su abonada ya unos días después vamos a volver a grabar para poder ver el antes y el después, después de la abonada y el riego porque ahorita de hecho ya, como por allá, ya están tendiendo el riego porque pues ya, ya terminamos aquí, si grabamos un poquito tarde esta vez y ahorita nos está ayudando el tractor 5090, el encaminado que tenemos alto despeje y pues estamos abonando con el, pues aquí le decimos el cono, no sé si el nombre correcto es pulvéisado y estamos aventando en una mezcla, lo que hicimos es, pues tantita hueá porque estamos aventando y, ya hay otras cosas y vamos a ver como se ve ya va el tractor, ya, ya con esta ya cerramos y ya solo ese terreno va a esperar la, pues el agua bueno ahí se alcanza a ver oh no que otro pedazo de la abono entonces pues ya pues este video va a ser todo, es pues algo rápido para darles seguimiento a como estamos este qué trabajo estamos haciendo para este cultivo y eso sería todo para este video pues vamos a ver 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 vamos a ver